Salmos 38 Oración de un penitente Salmo de David para recordar Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castilles en tu ira, porque tus aetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, llenen y supuran mis llagas, a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades, y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones, porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová Dios mío. Dije, no se alegren de mí, cuando mi pie resbalen, no se engrandezcan sobre mí, pero yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad, y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios, por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Amén. Amén.